Cuando voy caminando Pregunto ¿qué pasó? A nuestro gran amor Y mientras sigo pensando Que ella siempre me quiso Tan fuerte como yo Yo no sé por qué se fue Pero se alejó de mí Quiero que esté junto a mí Y ya me vi sufrir Que vuelva A ver, a ver, a ver, a ver Sí, a ver, a ver, a ver Ella se fue Pero se fue No sé por qué Pero se fue Se, 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 se fue Yo no sé por qué se fue Pero se fue Pero se alejó de mí Quiero que esté junto a mí Y ya me vi sufrir Que vuelva A ver, a ver, a ver, a ver Ella se fue Pero se fue No sé por qué Pero se fue Se, 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 se fue Se, 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 se fue Se, 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 se fue ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver!